Los Simpsons es una serie animada muy emblemática. Sus ya más de 26 años de misión ininterrumpida le ha dado un lugar en la sociedad. Y si bien, en los últimos años su calidad ha disminuido a decir de muchos, eso no quita lo que fue y lo que es al día de hoy. Debido a esto, la serie ha sido objeto de misterios, teorías y polémicas, pues en múltiples ocasiones ha predecido un sinfín de eventos que ocurren a futuro en el mundo. Este es un tema ya clásico en internet, y ha sido tocado muchas veces en la actualidad, sí, pero te aviso que los Simpsons lo volvieron a hacer. Así es, se volvió a cumplir una predicción más de este programa, y a continuación la revisaremos. Sin más por el momento, disfruta de este video. El día 9 de noviembre del año 2016, el mundo se conmocionó al saber que lo que todos creíamos imposible ocurrió. Y en contra de todo pronóstico, el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, se había levantado victorioso sobre su contrincante, volviéndose así el futuro mandatario de una de las naciones más poderosas del mundo. Sin embargo, este no es un hecho aislado, y hace más de 15 años, los Simpsons ya habían barajado la posibilidad de Trump como presidente, aun cuando por esos años, él no pertenecía al mundo de la política. Hace varios meses, se viralizó una imagen sacada de la serie hace más de 10 años, la cual se replicó en la vida real. Pero te advierto, lo ocurrido a continuación fue mucho más preciso e inquietante. Ocurrió en el episodio titulado Bart del futuro, emitido en el año 2000. Con ayuda de un chamán que conoció en un casino, Bart pudo visualizar su futuro, y se dio cuenta de que Lisa se había vuelto la presidenta de los Estados Unidos. En la escena, Lisa se encontraba en una reunión en el interior del Salón Oval, con Milhouse y otros miembros de su equipo de trabajo, tratando de solucionar los conflictos causados por la presidencia anterior. Entonces, ella dijo, como saben, hemos heredado un déficit en el presupuesto del expresidente Trump. Ante esto, preguntó qué tan grave era eso, preguntó qué tan grave era eso, y Milhouse le explicó que mucho, pues el país estaba en crisis y en una quiebra inminente, pues además de eso, Estados Unidos tenía deudas con todos los países del mundo. El episodio no trascendió en su momento, pero gracias a los acontecimientos recientes, este se viralizó. Ante esto, el guionista de la serie Dan Greeney explicó que puso a Trump como antecesor de Lisa en la presidencia porque creyó que este sería el reto máximo para ella, pues tenía que estar en la peor situación posible, ya que tenerlo a él como presidente sería tocar fondo. Lo más curioso es que en esos años nadie imaginaba que este empresario entraría al mundo de la política e intentaría ser presidente de los Estados Unidos, y no solo eso, sino que además lograría su cometido. Los Simpson es una serie muy misteriosa. Acertaron de nuevo, y este hecho se adjuntará a un gran número de situaciones más que fueron predichas inconscientemente, y que se cumplieron años después. Ahora bien, ¿qué opinas de todo esto? Me gustaría leer tu respuesta en la caja de comentarios. Si gustas ver un fragmento de este episodio, encontrarás el link en la descripción. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.